Llevo pelón, ¿cuánto? ¿Y antes de tirar esta máquina, rayaba a mano o no? No, antes no. ¿No? Ahora recién ha salido y ya rayamos ahí con la máquina. ¿Y qué tal es rayar? ¿Tan mano o no? Sí, es más rápido. ¿Más? Raya más rápido. ¿Me ayudó de ello o no? Sí, la primera vez. ¿La primera vez? Sí. Me he sacado la boca. ¡Ah! O Claiko. Aquí. ¡Ah, no! Cómo ¿Quién no? Cómo Música Le digo, mira, necesito que me arme una máquina Y como él es mecánico, se le presenta cada problema Entonces, él me dice, consigue el motor Nada más, y yo, ya te la da ¿Ustedes antes tenés esta máquina, los vivos lo vendían? No, porque hacíamos en mitad para vender Cuando teníamos el bar, pero era muy lerdo Muy lerdo En cambio, con la máquina, en una hora se puede hacer 5 kilos de choclo Bueno, cuéntame, ¿usted compra el choclo rayado? Rayado Y después pregunto cómo se lo va haciendo Es la primera vez que vas a invitar, ¿no? Yo sí Es la primera vez que vas a invitar Con mí, Jaumita me encanta, pero... Y hay que aprender Está bueno Por eso busco lo más cómodo fácil Tiene que ser rayado Bien Aparte tengo un poco de astrosis en las manos, así que... Ah, bien... Nuestros imposibles No... Sí Está bien Voy a hacer mi primero mito No sé, tiene 5 años Está muy bueno Para usted solicita o para alguien más Y para mí, mi hermana Ajá Lo invito a mi hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!